¿Y qué será de las verdades que escribió? Tal vez gritó tan fuerte que el cielo se movió Colgado de las nubes, su silueta va Sorrente, escondiendo su paz Porque ahora corre la mirada Si cae la luna, desespera El silencio no guarda nada Si cae la luna, desespera Y cuando nada ocurra, respirar Los inmortales hombres partirán Porque desataron mis alas ¿Cuál es esa historia pensada? ¿Y cómo hacer y cómo ver mis heridas? Cambié de voz, cambié de Dios Y fue mentira ¿Y qué será de las malas heridas? Que inventó Tal vez no escapó de su nombre Colgado en su memoria Alma de cristal Alma de cristal Con ojos cubiertos de mar Su mundo siempre fue urán Su mundo siempre fue urán y cada uno ¿Y cómo hacer y cómo ver mis heridas? ¿Y cómo hacer mis heridas? ¿Y cómo hacer mis heridas?